Buenos días a todos y a todas. Se siente con esto, ¿no? Está lindo. Se acostumbra rápido. Bueno, yo no les veo la cara mucho a ustedes, pero la mayoría son amigos. Muchos amigos son conocidos de mucho tiempo, del trato diario durante mucho tiempo y aún hoy ustedes me ven, me llaman, hablamos, seguimos manteniendo esta relación. Pero es la primera vez que voy a hablar en un foro tan importante para ustedes como es el Congreso de CRA. Y como ustedes me conocen, saben que yo no soy un experto en impuestos. En realidad no soy un experto en casi nada. Pero tengo la gracia o la suerte de que ustedes escuchen muchas de las cosas que digo. Así que hoy no les voy a decir nada muy distinto a lo que les digo habitualmente cuando hablamos en persona y cuando a veces me ven por televisión. Y yo les agradezco la oportunidad que me dan porque saben, y yo lo valoro mucho eso, que en muchos casos soy crítico de algunas actitudes que ustedes tienen. Y me pasa mucho ahora que tengo la suerte de viajar casi a diario por diferentes lugares del país a conversar con los productores en su zona, que sobre el final de la charla yo hago una fuerte crítica hacia el sector, pero que tiene que ver con la necesidad de motivarlo para que entienda que hay algunas cosas que tienen que cambiar. Y si uno quiere cambiar alguna de esas cosas, primero tiene que asumirlas como son. Es decir, si uno quiere cambiar una realidad, primero tiene que entender que esa realidad existe. Si no, va a ser muy difícil que la cambiemos. Entonces yo voy a tomar de toda esa experiencia de estos meses, de estos años, las cosas que me parecen más importantes, vinculadas, no solo a la cuestión impositiva, sino a todo lo que tiene que ver con el trabajo diario, en todo caso en el caso de ustedes, como dirigentes. CRA es una... yo no alcanzo a ver qué está saliendo en pantalla. ¿A dónde lo veo? ¿Ahí abajo? Ahí está. Entonces yo le puse presión impositiva y otras cuestiones que afectan la actividad. Si hay una entidad federal, esa es CRA en la Argentina. Y el primer tema que yo tengo para mencionarles es que tengamos en claro qué es la Argentina, desde el punto de vista productivo. Es una cantidad de regiones que son muy distintas entre sí, no solo por las características naturales de esas regiones, sino por las características de la gente que la habita y produce en esas regiones. Y CRAMA, mejor que nadie, conoce esa realidad. Ahora, esa realidad a mí me preocupa hoy, porque si hay algo que el gobierno este que tenemos está avanzando, es en el manejo de la tierra. Y ese manejo de la tierra tiene implícito atrás que es el manejo de la propiedad. Y a mí me preocupa mucho cuando yo veo que son tantos los temas que tenemos que abarcar, que a veces nos ocupamos de temas menores, y no nos ocupamos de temas tan importantes como este, en donde vemos que hay un avance permanente, distintos proyectos en el Congreso, distintos anuncios de funcionarios oficiales. Y me preocupa mucho que cierto sector de la dirigencia agropecuaria no se dé cuenta por dónde viene el tema, y crea que, por ejemplo, con una ley de arrendamiento se van a solucionar los problemas del campo. Que crea que con una ley de arrendamiento se va a combatir a los pules de siembra. Eso me hace acordar mucho cuando en la época de la 125, y aún hoy, hay sectores que defienden la segmentación de las retenciones como una forma de combatirlas. Y en realidad lo que están haciendo es profundizando la existencia de un sistema que todos sabemos está causando serios perjuicios a la producción agropecuaria. Entonces, ese es el primer tema que les quiero dejar en la agenda. El segundo tema es para llevarles un poco de tranquilidad. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo que produce alimentos de manera superhabitaria y además produce hoy materia prima también para producir biocombustibles. Y eso es muy importante porque, insisto, la Argentina es uno de los pocos países. El resto de los países son demandantes de alimentos, en su gran mayoría. y sobre todo, tenemos focalizada la demanda en dos regiones muy importantes. Esas dos regiones hoy son clientes de la Argentina. Ahora, va a depender de cómo nosotros la cuidemos, la tratemos, que lo sigan siendo, pero además va a depender de la capacidad productiva que tenga la Argentina que eso continúe siendo así. Lo cierto es que va a continuar siendo así por mucho tiempo y eso nos va a garantizar muy buenos precios para nuestros productos. Buenos precios para nuestros productos que después habrá que ver cómo se trasladan al bolsillo del productor que produce. Y eso no podemos dejar de observar la realidad de los últimos nueve años o diez años, si quieren hacer un número redondo, de lo que ha venido pasando en la Argentina y tampoco debemos perder de vista que tenemos por lo menos tres años más por delante de estas políticas y quién sabe por ahí es más. Y eso va a depender también de lo que hagamos nosotros de acá al año que viene. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hoy mucha gente sigue creyendo que hay cosas que se van a poder cambiar de la noche a la mañana y la realidad es que eso no va a pasar. Entonces, cuando ve que eso no pasa se desanima. hoy nos pasa claramente con el maíz. Hoy vemos que hay una mejor situación para el maíz y sin embargo la gente no la cree porque dice por algún lado va a venir. Es cierto que venimos con un problema de seca, es cierto que venimos con productores que no tienen la capacidad de inversión hoy probablemente para hacer maíz pero también es cierto que si piensan que por algún lado en el maíz se la van a complicar para hacerla sencilla ¿por qué no piensan lo mismo de la soja? ¿Qué les asegura que la soja no se la van a complicar en un futuro? Y ahí viene el otro tema si se la complicaran la soja concretamente por ejemplo con un aumento en las famosas retenciones ¿ustedes se creen realmente que va a haber la misma reacción que en el año 2008? Yo les diría que no y de eso también vamos a hablar. Es que fíjense este es el precio internacional de la soja el precio que la Argentina cobra por las exportaciones de soja los dos primeros años que ustedes ven allí en realidad son dos promedios de la década infame la década de Menem el año 2001 es el año de la arruga lo de los 183 dólares por tonelada ese valor exportaba la Argentina la soja hoy la está exportando a 650 dólares la tonelada la soja y si el año que viene no hay ningún cambio probablemente la exporta a 530 a 540 ahora de eso ¿cuánto le queda al productor agropecuario? el precio bruto de la soja al productor agropecuario hoy serán 410 420 dólares de los 650 que ingresan a la Argentina y eso es lo otro que también tenemos que tener claro hay una gran diferencia que está quedando en manos de un Estado pero no solo es la soja la que ha determinado el viento a favor si hacemos el maíz pasa exactamente lo mismo hoy el maíz tiene precios récord en el mundo y el productor argentino recibe por el maíz disponible apenas 165 dólares comparado con los 280 que entran al país y lo mismo pasa en trigo el trigo ha llegado a tener precios récord el año pasado por ejemplo 330 dólares de tonelada ahora el productor argentino recibía la mitad y por eso se cae la producción ¿cómo es posible que en la Argentina con precios récord en los últimos años para el trigo se caiga la producción de trigo? ¿cómo es posible que en la Argentina de hoy con precios récord en todos los granos hay zonas de nuestro país que se están planteando si siguen produciendo granos o no? yo vengo días pasados de estar en el sur en Patagones en Estruedre en toda esa zona y ahí se están planteando si siguen produciendo granos o no y estamos hablando de que por un lado nos dan un mensaje de que el mundo se nos cae encima y por otro lado tenemos un mundo que sigue realmente jugando a favor porque si no no tendríamos por qué tener estos precios lo que pasa es que cuando uno mira que los productores de los países competidores de la Argentina pongamos Estados Unidos pongamos Brasil pongamos Uruguay competidores o clientes tienen estos precios para el trigo y en la Argentina tenemos esto en el mejor de los casos para la nueva cosecha y después de 6 años donde el gobierno toma una medida que es abrir un megacupo para el trigo que se la veníamos reclamando dentro del mismo control y dentro de la misma cartelización que sigue teniendo el sector exportador y esto deben tenerlo claro ha mejorado el precio pero ha mejorado el precio únicamente por un periodo en el cual ese sector exportador está comprando la mercadería para conseguir los ROES una vez que ese sector exportador compre la mercadería se lleve los ROES se acabó el negocio del trigo y volvemos a la misma situación que teníamos hace años y al suelo y al suelo